y la crítica mediática por participar en el reality La Voz luego de 16 años de haber resultado la triunfadora de la segunda edición de La Academia. Pero cuando rechazó ser parte del equipo de su compañero y amigo de La Academia, fue agredida por la coach y cantante Natalia Jiménez. Esta es la quinta y última entrega de Erika Alcocer. Me hablan de La Voz. Me dicen, tendrías que mandarnos tu casting, porque aquí todos hacen casting. Lo pensé muchísimo, no quería, porque de alguna forma sentía que iba a arriesgar mi corona. Yo entré como un participante normal, con la ventaja de que la gente me conocía. Yo iba a ganar, pero porque yo, porque esa es mi tarea. Y no es que no tuviera competencia, porque hubo competencia para mí, impresionante. Cuando yo rechacé de alguna forma estar con Carlitos e irme con Maluma, terminé siendo la mala del cuento. Y después fui victimizada. No quería comprometerlo, porque se vio comprometido a final de cuentas con Colet y la tuvo que sacar. Yo no quería ser esa en la que me tuviera que sacar y que se viera en juego esa situación. La otra era que yo no quería que me vieran, que me estaban haciendo como un favor. Ay, los amiguis. A lo mejor estaba equivocada, pero yo decía, si me saca Maluma, no voy a llorar por Maluma. Si me saca Carlos, probablemente sí me quede con ese resentimiento. O probablemente a él le cueste mucho más trabajo. Fui agredida, también un poco por una coach con Natalia. De repente, en el último show me dijo, yo no confío en ti. Eres ambiciosa, me dijo. Eres ambiciosa y no me gusta lo que le hiciste a Carlos. Realmente yo no sabía el trasfondo. Me parecía que no era solidario con el género y que estaba siendo atacada un poco injustamente. Me enfrento a las redes sociales. Lo llaman los haters o el hate. Antes, por lo menos, si hablaban, que seguramente era lo mismo, pero pues no nos enterábamos o no lo plasmaban en perfiles falsos. Ni decían las harta de cosas duras que dicen ahora. Entonces fue agobiante. Mi hija que llega a la voz, porque es una súper cantante, ahí se hizo la magia y se cierra un círculo muy bonito, de una forma muy linda, en el que cuando se voltean todos los coaches a aplaudirle a Majo, Yair la ve y dice, pues me encantaría que estuvieras en mi equipo, pero más me encantaría que esa artista gane. Mi retalla creo que es seguir en la lucha. Quiero que los demás puedan tener como las respuestas del examen, ¿no? Por lo menos mis respuestas. Tú tienes un niño discapacitado, o tú tienes exceso de peso, o tú sufres de no sé qué. Lo que sea, en el trabajo de discriminación por tal. Entonces tú tienes una parte de mi historia. Siempre he dicho que los artistas, cuando tienen un gran talento fuera de serie, como el de Erika, no importa si es aquí, allá, a Cuyá, siempre van a terminar triunfando, porque ese nadie te lo puede quitar. Te pueden correr de muchos lados, pero tú sigues teniendo el balón del talento. Me atrevo a decir que Erika es de las mejores voces de mujer, obviamente, que hay en nuestro país. Y va a triunfar siempre, de verdad. O sea, la admiramos, la queremos mucho, sobre todo es una ganadora de la academia. Así es, te deseamos lo mejor y te queremos mucho. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perdán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!